SCP-2006 Roman Clasificación del objeto Keter Procedimientos especiales de contención SCP-2006 Ha de ser contenido en el sitio 108 En una celda de contención hermética SCP-2006 Debe ser vigilado constantemente En alerta de cambios en su forma Que deben anotarse inmediatamente Todo el personal en contacto con SCP-2006 Está obligado a inscribirse en un curso de acción Con un enfoque en expresar temor y sorpresa Cada mes se le mostrará a SCP-2006 Al menos una nueva película De extremada baja calidad de horror O ciencia ficción Que contenga elementos de horror Toda interacción con SCP-2006 Debe confirmar que SCP-2006 Sigue creyendo Dicho trabajo demuestran Una excelente comprensión del horror Descripción SCP-2006 Es una entidad esférica anómala De aproximadamente 50 centímetros de diámetro Cuando se encuentra en un estado predeterminado SCP-2006 Declaró que su objetivo Es provocar sentimientos de temor o terror En tantos seres humanos como sea posible Para lograr este propósito SCP-2006 Posee la capacidad de cambiar su forma Masa, volumen, densidad Estructura química Y voz A cualquiera forma que desee En la actualidad No hay forma conocida De dañar a SCP-2006 La extensión de sus capacidades De cambio de formas Es desconocida Y actualmente Se cree que es ilimitado En la actualidad SCP-2006 Ha demostrado una gran afición Por tomar las formas De distintas entidades Y villanos De las varias películas De horror y ciencia ficción Que ha atestigado La forma más común Que ha tomado SCP-2006 Es la de Roman De la película De 1953 Robot Monster SCP-2006 Es capaz de hablar Aun cuando posee la forma De una entidad Que es incapaz de hablar Normalmente SCP-2006 Generalmente intentará Sorprender o asustar A cualquier persona Que viene en contacto Con ello Pero después de hacerlo Se convertirá En afable Y cordial La razón detrás De esto Es actualmente Desconocida Aunque SCP-2006 Ha declarado repetidamente Su objetivo De causar Tanto miedo Como sea posible Es un pobre juez De conceptos Que provocan Medio en los seres humanos Y busca constantemente Nuevos métodos Para lograr su objetivo De ese reconocimiento Pobre Se distiende Al reconocimiento De emociones En los seres humanos Como SCP-2006 Es incapaz De distinguir Las diferencias Útiles En las emociones Que serían obvias Para un ser humano Registro de entrevista SCP-2006 Entrevistador Dr. Loof Entrevistado SCP-2006 El Dr. Loof Entra a la habitación SCP-2006 Se observa Agazapado Cerca de la puerta SCP-2006 Está en su forma De Roman De SCP-2006 Procede a salir Su posición Lanzando sus brazos En el aire Tememe mortal Soy el poderoso Man Encógnese De miedo Dr. Loof grita Y se tropieza Hacia atrás Levantando su mano Para protegerse Por favor Poderoso Roman No me lastimes Ha ha Soy su Dios Doc Yo he hecho Bastante bien ¿No? ¿Es SP-2006? Oh Dios mío Realmente Me asustaste Estaba A punto De darme Un ataque Al corazón Es lo que hago, Doc. Jeje. Dr. Loof tropieza otra vez. Jeje, todavía. Entonces, ¿hay algo de lo que quería hablar, Doc? Sí. Me preguntaba, ¿por qué exactamente sientes la necesidad de provocar miedo en los demás? No entiendo la pregunta. Es decir, ¿por qué asustas a la gente? ¡Ah! Eso es fácil. Asusta a la gente porque es divertido. Y sabes, es lo que hago. Al igual que usted hace sus cosas médicas, y yo hago cosas aterradoras. Yo soy el mejor. No sé qué más puede haber al respeto. Que lo eres. Me quedo con mi licencia, entonces. Vuelva pronto. Voy a tener cosas muy aterradores la próxima vez. A propósito... ¡Me voy a comer tu alma! Sáquenme de aquí. Voy a morir de miedo. Esto ha sido un reporte de la Fundación SCP. Aseguramos, contenemos, protegemos. Aprendiós sheets. ¡Muy bien! CREGAJE.